Buenos días, señoras y señores accionistas. Me complace dirigirme a ustedes con el objetivo de presentarles un resumen del informe escrito del Consejo de Administración, que figura con más detalles en la versión impresa del Informe de Gestión Anual del Grupo Popular relativo al ejercicio social del año 2016. Me es grato comunicarles que al cierre del pasado año, el Grupo Popular como casa matriz y el conjunto de sus empresas filiales, tanto en el país como en el exterior, mantuvieron su ritmo de excelente desempeño, reflejado en el sano crecimiento de sus principales indicadores financieros, así como el aumento de sus activos productivos y unos adecuados niveles de liquidez, eficiencia y solvencia. Es oportuno resaltar que este desempeño tuvo lugar en un contexto de extraordinario crecimiento de la economía del país, con una baja inflación y un tipo de cambio relativamente estable. En tal virtud, nuestra principal filial Banco Popular Dominicano cerró el ejercicio social del pasado año con un crecimiento de 10% en sus activos totales. En tanto, la cartera de préstamos neta aumentó en 10%, evidenciando la tasa más baja de cartera vencida y en mora del sistema, situada en un 0.76%. Además, los depósitos totales aumentaron en un 6.5% y el índice de solvencia se situó en un 17.5%, que sobrepasa el límite del 10% requerido por las autoridades reguladoras. AFP Popular, por su parte, tuvo también un notable desempeño, liderando el mayor fondo administrado, que creció en un 18.5% con una participación de mercado de un 35%, un crecimiento neto de cotizantes de un 6.5% y terminando el año 2016 con una rentabilidad de un 9.88%. Sobre Popular Bank Limited, nuestra filial internacional con asiento en Panamá, me es grato comunicarles que aumentó su patrimonio en un 13%, habiendo crecido también en sus activos y logrando un índice de cartera vencida de un 0.84%. En lo concerniente a servicios digitales popular subsidiaria para el procesamiento de transacciones de tarjetas de crédito y débito y otros medios digitales de pago, a través de su marca comercial Azul, tengo a bien informarles que logró duplicar su facturación en comercios procesando más de 40 millones de transacciones por un monto superior a los 100 mil millones de pesos, al tiempo que ofreció un alto nivel de disponibilidad, logrando un servicio al comercio estable y confiable. Por otro lado, Fiduciaria Popular concluyó el año 2016 con 26 nuevos contratos firmados para un acumulado de 66 fideicomisos administrados, lo cual se traduce en un 21% de participación de mercado. Nuestro puesto de Bolsa Inversiones Popular alcanzó un volumen de transacciones ascendentes a 132 mil 811 millones, abarcando transacciones bursátiles y extrabursátiles. En el segmento de fondos de inversión les informo que el año pasado la Administradoras de Fondos de Inversión Popular, AFI Popular, logró incrementar el patrimonio administrado en un 150% para cerrar con un balance de más de 544 millones, orientando su estrategia para lograr una mayor cantidad de clientes, alcanzando el mayor número de aportantes en el mercado. Distinguidos accionistas, quisiera concluir este mensaje informándoles que al finalizar el pasado año, los activos totales consolidados de esta casa matriz y sus empresas filiales alcanzaron un crecimiento relativo de 9%, mientras que la cartera de préstamos neta obtuvo un aumento de un 8%, y los depósitos totales consolidados crecieron en 5%, para un logro de utilidades netas por valor de 7 mil 450 millones. tenemos la firme convicción de que durante este año 2017 seguiremos desarrollando actividades de negocios locales e internacionales que nos permitan mantener el liderazgo de nuestra organización financiera, así como su misión de contribuir al progreso social y humano de toda la Nación. Espero, señoras y señores accionistas, que estas informaciones sean de su agrado, al tiempo que le manifestamos nuestra gratitud por su invaluable respaldo. Muchas gracias y que Dios les bendiga.